Cada día te traerá una nueva preocupación, algo nuevo por qué sufrir, algo nuevo por qué llorar. Cada día te traerá una nueva desilusión, es que vives sin temor a Dios y está vacío tu corazón. Tal vez te has dado cuenta que no vale la pena, pensar en tantas cosas vanas que pronto se acaban. Solo hay una esperanza viva y toca tu puerta. En una voz sublime y clara te vuelve a decir contigo estaré como una roca a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, seré tu fuerza y tu canción. Contigo estaré como refresque río la montaña, como el rocío cubre la mañana. A tu lado yo estaré, yo soy tu Dios. Si miras al cielo verás una luz que te iluminará, la promesa que te sostendrá y la alegría que te cambiará. Si lo sientes dentro de ti al espíritu consolador, el que da fuerza para seguir el camino que nos lleva a Dios. En una voz sublime y clara te vuelve a decir que no vale la pena pensar en tantas cosas vanas que pronto se acaban. Solo hay una esperanza viva y toca tu puerta. En una voz sublime y clara te vuelve a decir contigo estaré como una roca a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, seré tu fuerza y tu canción. Contigo estaré como refresque río la montaña, como el rocío cubre la mañana. A tu lado yo estaré, yo soy tu Dios. Contigo estaré con una sombra a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, seré tu fuerza y tu canción. Contigo estaré. Contigo estaré con una sombra a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, a tu lado yo estaré, yo soy tu Dios. Contigo estaré. Contigo estaré. Contigo estaré con una sombra a tus espaldas. Contigo estaré con una sombra a tus espaldas, Dentigo estaré con una llamada a tus espaldas,